Música Hola, hola amigas y amigos de este tu canal Aprendiendo a Cocinar como Mamá El canal con el corazón de mamita Esta mañana y a pedido de todos ustedes Vamos a preparar unos deliciosos garbanzos Con espinacas o acelgas Para todas las personas que deseen variar su dieta Mediante la incorporación de energía saludable Vitaminas, minerales y fibra El garbanzo es una buena opción Versátil y de agradable sabor Que puede dar origen a múltiples y diversos platos Esta menestra es una de mis favoritas Y ahora la vamos a preparar Y antes que pasemos a ver los ingredientes Quiero hacer un alto para hacer unos saludos especiales Para Adelfa Torres Clavijo Fran Paiva Pascual Quispe Flores Y para la mami de Kevin Cueva Que siempre nos está viendo Para usted señora Lucía Un saludo muy especial de tu amiga Estelita Vamos a ver los ingredientes que necesitaremos Para estos deliciosos garbanzos con espinaca Vamos a necesitar medio kilo de garbanzos Los cuales los hemos remojado Durante toda la noche Hemos cambiado ahora en la mañana Unas dos veces el agua ¿No? Previamente también los hemos escogido Los hemos lavado El tamaño que ustedes ven aquí Este garbanzo ya está hinchado Pero cuando está en su forma natural Es pequeñito Pero miren Esto ya tiene remojo de buenas horas Entonces este es el resultado Necesitaremos también las espinacas O acelgas Para mí es mucho más fácil encontrar en el mercado Las espinacas Que son Ustedes saben que contienen muchas vitaminas Son muy nutritivas Y deliciosas En este caso vamos a necesitar 300 gramos de espinaca También usaremos Al gusto de ustedes Yo le voy a poner tocino A mis garbanzos Ustedes pueden ponerle chalona Pueden echarle chancho El pellejito de chancho En fin Lo que ustedes tengan en casa También le voy a agregar Un 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 Cabanossi Que si es opcional Si ustedes quieren Le ponen O si no con el tocino Estaría perfecto Necesitaremos 100 gramos de cebolla picada A cuadritos Ají especial Tres cucharadas Una cucharada de ajo molido Sal Pimiente comino Al gusto Un toque de orégano Y un poquito de aceite Un buen aceite También vamos a necesitar Dos litros y medio De agua hirviendo Donde pondremos A zancochar Nuestros garbanzos Pero les recomiendo Que aparte También tengan Una porción De agua hirviendo Por si acaso Se vaya consumiendo El agua Y sea más necesario Este líquido Entonces Que vamos a hacer ahora Vamos a Vamos a retirar Esta agua Con la que hemos puesto A remojar Los garbanzos Vamos a ponerlo En el colador Porque esta agua No nos va a servir Y ahora Lo vamos a poner En el agua hervida Que ya les había pedido Y bien amigas Amigos Aquí yo ya tengo Mi olla Ya está hirviendo El agua Entonces yo voy a Proceder A poner los garbanzos Para que vayan Cociéndose aquí Vamos a Poner los garbanzos Con mucho cuidado Porque el vapor También quema Las manitos Vamos a mover Y vamos a dejar Que se cocinen Aquí El tiempo de cocción Puede variar De 60 a 90 minutos Eso depende De que tan tierno Estén los garbanzos Entonces vamos A tapar La olla Y vamos a dejar Que se cocinen Siempre debemos Estar controlando Dando una movida Para evitar Que se queme Ahora les pedí Que también tengan Aparte un poco De agua caliente ¿Por qué? Porque a veces Se nos puede Reducir el agua Y vamos a necesitar Un poco más De agua Para que siga Cociendo Ustedes van a tener Que tener cuidado Ir probando Cuando está listo Ya esta ministra Yo voy a seguir Haciendo otras cositas Y ya estoy de regreso Con ustedes Así es que Ya volvemos Bien amigas Amigos Ya empezaron A hervir Nuestros garbanzos Y como ustedes Ven Hay ahí Una espuma Eso vamos a proceder A retirarlo Vamos a retirar Con una espátula Con un cucharón Con lo que ustedes Tengan Así Retiramos Si ustedes Quieren acelerar El zancochado La cocción De tus menestras Puedes agregarle Media cucharadita De bicarbonato De sodio Para que Se ablanden Mucho más rápido Un detalle Que me había olvidado Es ponerle Una hojita De laurel A lo que está Empezando a hervir Le ponemos Una hojita De laurel Tapamos Y ahora si Vamos a dejarlo ahí Que cocinen bien Vamos a estar regresando Para ver Cómo va avanzando La cocción De nuestros Deliciosos garbanzos Y bien Amigas Amigos Hemos esperado Nosotros 90 minutos Vamos a ver Cómo van Los garbanzos Que hemos puesto A zancochar Con los Dos litros Y medio De agua Que les pedí Miren ustedes Amigas Amigas Se ha consumido Una buena cantidad De agua En este caso Yo no he necesitado Más agua Entonces Vamos a ver Cómo va la cocción Esto está muy caliente Vamos a utilizar Un platito Aquí al costado Quiero demostrarle Este es el El garbanzo Que solamente está Remojado Miren ustedes Cómo está Este es el garbanzo Que ya está cocido Vamos a presionar Y se va A Hacer un puré Miren ustedes Entonces Este es el punto Que nosotros Ya vamos a A darnos cuenta Que nuestros Garbanzos Están bien Ya para Terminar Nuestra Nuestra receta Del día de hoy Entonces En este punto Yo ya voy a Regresar En un momentito Vamos a preparar El aderezo Para nuestros Garbanzos Así es que Ya volvemos Y bien Amigas Amigos Ya vimos Cómo están Quedando Los garbanzos Entonces Ahora vamos A preparar El aderezo Para este Rico guiso Del día De hoy Vamos a poner En una sartén Aproximadamente Unas dos cucharadas De aceite Esperemos Que caliente Para poder Allí Dorar Nuestra cebolla Vamos a calentar Muy bien Una vez Que calentamos Bien El aceite Procedemos A ponerle La cebolla Ponemos La cebolla Que hemos picado En forma De cuadrito Siempre Les digo Chicas Chicas Chicos Amigas Amigos Debemos De Freír Muy bien Cada ingrediente Dándole El tiempo Necesario Que cada uno De ellos Nos remande Entonces Aquí vamos A freír Bien Esta cebolla Mientras Que toma El punto Que necesita Esta cebolla Yo ya Regreso Y bien Aquí estamos Ya Hemos dorado Bien La cebolla Vamos a poner En este momento La cucharada La cucharada De ajo De igual manera Vamos a Adorar Bien Estos dos Ingredientes Que en realidad Son los que van A dar El sabor Tan delicioso A nuestro Garbano El tipo De cocción Que le hemos Dado A la cebolla Es como De tres minutos Más o menos El ajo Es un poco Menos Será un minuto No pongan No pongan Nunca Primero El ajo Porque siempre El ajo Tiende a quemarse Más rápido Que la cebolla Vamos a mover Una vez Que hemos dorado Bien el ajo Vamos a ponerle Seguidamente El ají panca O el ají especial El ají colorado Como le conocemos Nosotros Aquí en Perú De igual manera A darle También El tiempo A este ají colorado Hacerlo Que dore Que se fría Muy bien Ahí está Con la paciencia Y el cariño Que siempre Les recomiendo Amigas Amigos Para que esta comida Aparte de los ingredientes Que ustedes saben Que vamos a ponerle También le pongamos Lo más importante Que es el cariño Y el amor A cada una De nuestras preparaciones Vayan controlando Siempre el fuego Si ustedes ven Que el fuego De la cocina Que ustedes tienen Es muy fuerte Pues vayan controlando Porque el aderezo Es muy fácil De quemar Entonces yo Las voy a dejar Un momentito Hasta que termine De freír Bien este aquí Y entonces Regresamos Hemos frito ya bien El ajo La cebolla Y el ají especial Vamos a proceder A ponerle El Socino Ahumado Y también Vamos a aprovechar De ponerle El cabanose Que les digo Que es opcional Si ustedes No 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 les gusta O no les parece Pues no le ponen Yo sí Porque le quiero Dar un toque Muy muy rico Y muy especial A los garbanzos Que vamos a comer El día de hoy También vamos A seguir Dorando Hay que freír Y aquí vamos A agregarle A gusto El comino Que a mí me gusta Mucho Ustedes ya saben Comino La pimienta Que también es a gusto Y la sal Vamos a freír Este aderezo Miren ustedes Que bonito El color Que va teniendo Ya nuestro aderezo Que es la base Del sabor De este delicioso Plato Que vamos a compartir El día de hoy Entonces en este momento Vamos a apagar El fuego De nuestra cocina Y regresamos En un minutito Y bien amigas Amigos Ya hemos preparado El aderezo Para el garbanzo Entonces Vamos a quitar Vamos a retirar La hojita De laurel Que le pusimos Que en verdad Ustedes van a darse cuenta Que le da un aroma Muy agradable A esta preparación Vamos a agregar Aquí El aderezo Que hemos preparado Así Ustedes le van a poner Todo Y antes de Poner Aquí yo le voy a poner Un poquito Del caldito Del garbanzo Para no perder nada Como toda mamá No nos gusta perder Nada de nuestra cocina Así que aquí Le ponemos Todo el sabor Que queda aquí todavía Así es Ahora vamos a mover Y vamos a dejar Que siga cocinando Los garbanzos Unos cinco minutos Para que agarre el sabor De este rico aderezo Miren ustedes Como va quedando Exquisito Un aroma Ya no Ya como dicen Entonces vamos a esperar Luego vamos a tener Que probar La sal A ver Vamos a ver Cómo va la sal Vamos a probar Cómo estamos Con la sal Obviamente Que vamos a dejar Hervir un rato más El mío está muy bien Y vamos a poner Y vamos a ponerle Un poquito De orégano Un orégano En polvo Que es muy bueno Para el estómago El orégano Y aparte que le da Un delicioso sabor A nuestras comidas Miren ustedes Entonces vamos a dejar ahí Que con un hervor Agarre más El sabor Del aderezo Vamos a tapar Nuestra olla Al ponerle El fuego Muy muy lento Y regresamos En un minutito Y bien amigas Y amigos Casi ya tenemos listos Nuestros garbanzos El día de hoy Entonces como dentro De la receta También le habíamos pedido Las espinacas O hacerlas Como sea Del gusto de ustedes Vamos a proceder A picar Las espinacas No las vamos a hacer Muy pequeñas Vamos a Ah Antes que avancemos Siempre la recomendación Que yo quiero darles Es que las espinacas Debemos lavarlas Siempre les digo Muy bien Por este lado Y por el lado De aquí atrás En un buen chorro De agua Sobando Quitando todo El resto de tierra Porque siempre Nos viene con Con tierra Entonces Esa es una recomendación Muy importante Que te doy Para que así Conservemos Muy bien La salud de nuestra familia Y de nosotras mismas Entonces Vamos agarrando así De esta manera Las hojas de espinaca Vamos a juntarlas Así Mucha paciencia Necesita nuestra cocina Las mamás Tenemos que estar Contentas Y de buen humor Para preparar Nuestra comida Entonces vamos a agarrar Así de pocos Y vamos a ir Picando Nuestra espinaca Como les digo No lo hagan chiquito Háganlo de tamaño Así Medianos Porque cuando ya Tenga contacto Con lo caliente Del garbanzo Estas se van A reducir Entonces vamos A seguir así Agarramos un poco De las espinacas Y volvemos A cortar Son 300 gramos De espinaca Que esté fresca Que esté bien Lavadita Para preparar El garbanzo Del día de hoy Vamos a poner Aquí en el tazo Y vamos así Ya prácticamente Terminando De picar Nuestras espinacas Las vamos colocando En este tazón Y vamos ahora A ponerla En nuestra Olla de garbanzas Vamos a ver Ahora Cómo vamos Pasaron los 5 minutos Y vamos a ir Agregando De a pocos Las espinacas Vamos a ponerlos así Y ustedes van a ver Cómo se va a ir Reduciendo Así Vamos a poner Otro tanto Entonces vamos A mezclar Con el fuego Todavía prendido De nuestra cocina Miren ustedes Vamos a mover A mezclar Muy bien Nuestro garbanzo Con las espinacas Este es un plato Muy rendidor Muy delicioso Y sobre todo Muy nutritivo Para nosotros Para nuestros niños Y para nosotras También Miren amigas Amigos Se redujo Ya casi No vemos Esa cantidad Que se veía De espinaca Y este es el resultado De nuestra preparación Entonces Ahora Vamos a dejar Que repose Unos dos minutitos Apagamos La cocina Y ya vamos A regresar Para servir Este delicioso Garbanzo Con espinacas O acelgas Como tú quieras Y bien amigas Amigos Ya estamos listos Para servirnos Nuestros deliciosos Garbanzos Con espinaca Entonces yo tengo acá Como ustedes ya pueden apreciar Una buena porción de arroz También tenemos una ensalada Tú puedes ponerle Una ensalada mixta La ensalada que te hemos enseñado También dentro de nuestros tutoriales O también puedes hacer Una salsa criolla Que también te invitamos A que la busques Dentro de nuestros tutoriales Entonces Ahora vamos a proceder A poner En nuestro plato El garbanzo Acompáñame por acá Aquí está ya nuestra olla Mira Ahí quedó así Está caliente Muy rico Vamos a proceder A servirnos Miren Miren ustedes La consistencia Esto es una maravilla Un plato Muy muy delicioso Entonces vamos a poner Aquí A servir Nuestros garbanzos Deliciosos Ahí estamos Así Vamos a poner aquí Y como ustedes Siempre yo les digo Vamos a presentar Algo muy bonito A nuestra familia Entonces vamos a limpiar Los bordes Que se nos haya Manchado un poquito Como en el caso mío Esto suele pasar siempre A la hora de servir Entonces tenemos Acá ya listo Y como un complemento Tú le puedes poner Pescadito frito Pollito frito Un huevito O simplemente Así como está Yo en este caso Voy a ponerle Un trozo de pavita Que hemos preparado El día de hoy También Que tú lo tienes En el tutorial También En nuestro canal De aprendiendo A cocinar Como mamá Tenemos aquí Ya concluido El menú Del día de hoy Amigas Amigos Con el cariño De siempre Tu amiga Estelita Esperamos Chicas y chicos Que les haya gustado La receta de hoy No se olviden De darle un like A ese video Y si no te has suscrito Aún a mi canal Pues te invito A que te suscribas Y le des click También a la campanita Para que no te pierdas Ninguno de nuestros videos Te recuerdo Que también Tenemos Facebook Que por ahí Podemos conversar Charlar Conocernos un poquito más Y cuando estés Ahí en Facebook También dale Que te gusta Y comparte También estos videos Con tus amistades Sabes muy bien Que antes de despedirme Tenemos un regalo Muy precioso Para ti Y para mí De nuestro Señor Esta mañana Nos dicen En Salmo 37.4 Deleítate A sí mismo En el Señor Y Él Te concederá Las peticiones De tu corazón Le regalamos Un gran amén Y entonces Amigas Amigos Yo me despido Con el beso De siempre Que Dios Me los bendiga Grandemente Será hasta Una nueva Oportunidad Bye Bye